Ricardo Iguán, qué lujo tenerte en Revista Doble J. ¿Qué tal estás, amigo? Bueno, pues estoy bien. Estoy en Mallorca viviendo, tranquilo, medio jubilado, pero siguiendo trabajando. Bueno, oye, la gente, muchos profesionales y muchos amigos del mundo del teatro musical te conocen por una larguísima, extensa trayectoria en el mundo del teatro musical donde has sido siempre uno de los referentes. Pero hoy estás aquí con nosotros porque acabas de publicar tu libro, Clasificada S, y vienes a hablarnos de este libro y de otra época de tu vida que a lo mejor no tanta gente conoce. Ese es. Yo ya lo he leído casi entero de lo interesante que es, y a pesar del poco tiempo que tengo. Primera cuestión, Ricardo, ¿por qué en el libro aparece en la portada Richard Bogue? ¿Quién es Richard Bogue? Bueno, Richard Bogue es de alguna manera ni alteré. En la época en que yo hacía películas eróticas, que hice muchísimas, normalmente firmaba con mi nombre, siempre que era el guión o el guiante de dirección o así. En el momento en que empecé a dirigir, entonces ya me planteé que sí, no sé si sería bueno que mi nombre apareciera como dirección en películas de corte erótico. Simplemente un problema de perjuicios, no míos, sino de la sociedad en general. Como así fue. Pero bueno, y en aquel momento se me ocurrió poner un seudónimo que ya había utilizado como guionista con Iquino, que era Richard Bogue. Aunque Iquino me lo puso con B alta y yo lo escribo con V. Claro. Entonces Richard Bogue no soy más que yo. Genial. Bueno, y hay que recordarle a la gente que como Richard Bogue tú dirigiste películas que fueron muy referentes en el tema de las películas eróticas, como No me toques el pito que me irrito, Sueca bisexual, Busca semental y otras muchas, ¿verdad? Sí. La mayoría yo, de hecho, estaba, figuraba como ayudante de dirección, aunque de hecho acababa dirigiéndolas. Pero no quería, no quería firmarlas. De hecho, llegamos a un acuerdo fantástico con Enrique Guevara, que era el productor y el impulsor de todo este tipo de cine. Y a él le parecía muy bien. Él firmaba muy contento como director, Enrique Guevara, y a mí me parecía muy bien. Y yo hacía todo el trabajo por detrás y ya está. Y entonces todos quedábamos contentos. Cuando ya no trabajé más con Enrique Guevara, entonces sí que ya firmé como Richard Bogue las direcciones. Pero hasta entonces, pues no las firmaba. Claro. De hecho, esto se aprecia en el álbum de fotos, en las últimas páginas del libro, donde hay muchas películas, muchos carteles de películas, en los que aparece como director Enrique Guevara, ¿verdad? Exacto, exacto. Que existe Enrique Guevara. Era un hombre muy divertido, un hombre muy, un gran impulsor del cine. En aquel momento era chileno, acababa de llegar y su hermana era Raquel Evans. Es Raquel Evans. Estos dos están muy bien. Y gracias a él, junto a él y con el productor Isidoro Yorca, pues conseguimos hacer bastantes películas eróticas. Luego estuvo José María Cunillés, Val Cázar, Julio Jiménez, de estado con bastantes productores más. Dices al principio de tu libro, como una declaración de intenciones, que tú no eres escritor, que tú eres cronista. Pero a mí me parece que, tal y como está contado el libro, más que cronista, tú lo que eres es un relatista. ¿Qué opinas? Que puede ser, yo entre cronista y relatista no le veo mucha diferencia. Cronista quizá debe ser alguien historiador, que habla de una crónica, de una época y tal. Yo también hablo de una época, pero lo hago de una forma divertida. Más, sí, como un relato, como un anecdotario, ¿no? De lo que ocurría y como una visión, a veces incluso desde fuera, viéndome a mí y a los demás haciendo ese tipo de cine, que es que no es que nos gustara o no nos gustara, es que no había otro. En aquel momento, la mayor producción eran las películas eróticas, el corte erótico clasificadas ese. Claro. Una de las cosas que supongo que le va a llamar mucho la atención a cualquiera que se detenga a leer tu libro, es que cada capítulo tiene el nombre del título de una película, pero de películas que no tienen que ver con el cine erótico, que tienen que ver en parte con la historia que se cuenta, pero que no tienen que ver con el cine erótico. ¿Por qué? Bueno, yo me considero un excelente cinéfilo en el sentido que soy un amante del cine en general, sobre todo del cine que a mí me interesaba y que era el buen cine. Y de alguna manera quiero dejarlo en constancia en esos nombres de capítulos que pongo, que van desde películas italianas a películas americanas, incluso películas españolas, para explicar ese capítulo que tiene mucho que ver con el título, no con la película, pero sí con el título que pongo. Pero también es un referente de películas que a mí me han gustado mucho, que me han parecido maravillosas, como por ejemplo Sedota y Abandonata, que es una película que me parece fuera de serie de Pietro Gerni, y la pongo como inicio. Anous la Liberté, de René Clerc, o de Jean Renoir, o de tantos cineastas John Huston que me han entusiasmado, pues que para mí son un referente. Entonces me gustaba poner el título y luego explicar en el capítulo de alguna manera este título. Claro. Esta historia, esto que tú cuentas en tu libro, hace referencia a una época muy concreta. Acaba de morir Franco, se termina la censura, estamos hablando de 60, 70, los 70, básicamente. Murió Franco en el 75. En el 75, sí. En el 75, efectivamente. Y realmente hasta el 77 no se empezaron a rodar las películas en hoy. Exactamente. Hasta el 80 y pico. Pero ya entonces existía un punto de referencia del que tú hablas en tu película, que era obviamente Perpiñán, que a los catalanes os quedaba cerca, pero a los madrileños nos pillaban esto. Los madrileños iban a Viarritz, como los del País Vasco. Como decía aquella película, lo verde empieza en los Pirineos. Sí, era muy habitual, porque Perpiñán estaba solo a tres horas de camino, en coche o incluso en autocar, que se podía ir en autobús. Y era Francia, era la libertad, el país de la libertad. Y allí podías ver todo tipo de cine. Incluso los cines de Perpiñá abrieron más cines de los que normalmente tenían, para que pudiéramos ir los españolitos los fines de semana a ver El Último Tango en París o en Manuel, o incluso películas más interesantes, o solo eróticas. Yo, por ejemplo, allí vi La Naranja Mecánica, Muerte en Venecia, Los Diablos, Yf, Zeta, que me volvió loco. O sea, vi un tipo de cine que no podía ver en España y me sorprendía. Evidentemente, luego lo compaginábamos con las películas eróticas. La masajista perversa, Yo soy ninfómana, y este tipo de cine, que entonces era muy difícil de ver ni de pensar que se podían ver nunca en España. Eso ocurría justo antes de Francia, hacia el 73, 74, o así. Es curioso porque una de las cosas que tú mencionas en uno de los primeros capítulos del libro es que, no sabes por qué, pero que siempre el cine de lesbiana funcionó mejor. Sí. Eso era muy curioso porque yo empecé, de hecho, haciendo cine de Super 8. O sea, había un mercado importante de películas pequeñas de como de 15, 20 minutos que se distribuían por las tiendas de fotografía normalmente y eran de Super 8. Era un formato pequeño, familiar, que es el que utilizaban normalmente las familias para rodar sus películas caseras. Y hicimos muchísimas películas con una productora que se llamaba Ford Films, que la llevaba un italiano, Enzo, junto con un andorrano, George Hugo, un hombre maravilloso. Entonces yo ahí empecé a hacer este tipo de cine pequeñito, de Super 8. Y eso nos dio paso a hacer ya un tipo de cine de largometraje. Pero ese cine, en la época de Franco, se vendía de manera clandestina. O sea, se podía ver, pero tú tenías que saber dónde ir a buscarlo. Claro, no a Perpina, sino a la tienda de algún fotógrafo conocido que tenía este tipo de cine. Tú tenías a tu tío, por ahí, ¿no? Bueno, no. Mi tío realmente no es el tío de la novela. Obvio. Ni mi padre tenía una tienda de fotografía. Obvio. Yo sí conocía a un hombre de mi barrio que vivía justo delante de casa mía, que tenía una tienda de fotografía y es un poco la persona de la cual hablo. Yo lo hago pasar por mi padre, porque mi tío era un actor muy famoso en Cataluña y yo me formé como actor. O sea, que no empecé como explico en la novela, ni el Richie ese es exactamente igual. Oye, una cosa, porque antes de que sigamos con el libro, porque tú en muchas de las cosas que firmabas en los carteles que he visto en el libro, algunas veces aparecías como Richard Bogue y otras veces aparecías como Ricardo Reguán. ¿Cuándo perdiste la O? Eso tampoco lo entiendo muy bien yo porque supongo que utilizaban la ficha, el DNI de aquel momento para que la ficha a censura o para conseguir la subvención vieran que había muchos españoles en aquel momento y firmar como Ricard en aquella época no estaba muy bien visto. Aunque yo siempre he firmado como Ricard Reguán en teatro o en todos sitios, casi siempre he firmado como Ricard Reguán pero en el DNI ponía Ricardo Reguán por eso muchas veces me ponían así. Una de las cosas que me ha gustado mucho es la claridad con la que tú explicas cuando tomas contacto con un director que te dice bueno, vamos a trabajar juntos pero hay cuatro condiciones para escribir un guión de película erótica y eso me gustaría que lo contaras un poco. Bueno, ahora no me acuerdo de memoria cuáles eran las cuatro condiciones pero sí, me acuerdo de quién fue el hombre que era Georges Gigo un hombre excelente que murió por desgracia era diabético una gran persona un hombre divertidísimo y un cineasta francés bueno, andorrano que había estudiado cine en Francia y había incluso llegado a tener relación con gente de la Nouvelle Vague como Jean-Pierre Melville o Jean-Luc Godard incluso con Trifaut y donde él había estudiado le daban unas normas de escritura de guión pero él esas normas las transformó para hacer películas eróticas entonces él me decía dice no las normas son estas hay cuatro hay que desnudar a las mujeres cada cinco minutos porque si no ya la gente se aburre y se va el malo tiene que ser muy malo y tiene que violarlas a todas si puede y maltratarlas y en cambio el guapo tiene que ser muy guapo cariñoso maravilloso y la escena final tiene que ser la escena más erótica aunque intervengan más de una mujer claro no, no, no bueno, había unas normas que había que seguir pero la seguí poco la verdad oye es curioso porque fíjate ahora luego si quieres al final cuando terminemos un poco de hablar del libro hablaremos de una transición en tu carrera que te ha llevado hacia el teatro musical que es lo que más te ha hecho reconocido en la profesión y donde tú has hecho multitud de casting para multitud de musicales que has montado pero ¿cómo eran los musicales? o sea perdón ¿cómo eran los casting para las películas? porque al principio un poco raro ¿no? bueno yo lo cuento en el libro que era muy curioso la primera película que hicimos que se llamaba Porno Girls claro no encontrábamos ni actores ni actrices especializados en cine erótico actrices entre comillas las fuimos encontrando pues Lynn Anderson que venía que era de Perpiñán pero se había casado con un director de cine catalán trabajaba bastante entre Francia y España y Cataluña y ella era una persona que había hecho películas eróticas con lo cual era más fácil trabajar con ella pero no había más entonces las teníamos que ir a buscar por los bares las barras americanas los music halls los cabarets o sea íbamos a buscarlos por dos sitios lo difícil fueron los hombres porque la primera vez pusimos un anuncio en el periódico diciendo vamos a hacer una película erótica los hombres que quieran presentarse pasar un casting tal bueno y se presentaron cientos yo me acuerdo una fila tremenda de hombres y a todos les preguntábamos lo mismo porque la primera película que íbamos a hacer iba a ser erótica y pornográfica o sea íbamos a hacer dos versiones y les preguntábamos a los hombres bueno pero tú se te va a poner bien delante de las cámaras las luces y todo y todos todos te decían yo madre mía me pones una mujer en pelotas y me vuelvo loco yo me hago esto y hago lo otro y no importa bueno escogimos a 15 y de los 15 no se levantó ninguno fue un desastre como decía el productor italiano estamos haciendo un porno sin porno bueno hay que explicarle a la gente que toda esta anécdota que nosotros resumimos es mucho más extensa y mucho más divertida de leer con calma con sosiego en el libro porque está divinamente explicado es un libro sumamente interesante y sumamente entretenido doy fe y antes de terminar de hablar del libro sí que quería que para que la gente sienta un poco una pincelada de cómo es el humor y las anécdotas que se cuentan en este libro que hablásemos de esta célebre escena de la señorita que quería ensayar bueno esto es esto era esto era muy divertido porque eso ocurría en un piso pequeño que había en la rambla de Cataluña en Barcelona donde casi rodábamos todas las películas las rodábamos siempre allí porque era una casa grande con muchas estancias y bueno era un sitio cómodo que con un precio nos dejaban y estábamos rodando una de las películas con esa actriz italiana Marina Frasches una actriz maravillosa en cuanto a su género era la número uno en aquel momento y estábamos rodando con otra actriz y acabamos el plano y entonces llamamos a Marina a ver Marina vamos a rodar tu plano pero Marina no aparece donde está Marina y todo el mundo buscando Marina por toda la casa Marina Marina porque claro el tiempo es oro en este tipo de cine nosotros rodábamos en una semana y media una película y no en vídeo que eso hay que saberlo rodábamos en cine con todas las luces las camas los carretes el celuloide bueno era un follón impresionante no podíamos perder tiempo y buscando a Marina hasta que a mí se me ocurre abrir el lavabo y allí me encuentro a Marina Rayese haciéndole un trabajillo al jefe de eléctricos que estaba muy contento por cierto y yo enfadado le digo hombre Marina por favor pero que te estamos buscando que es muy tarde por favor hombre a ver un poco más de cordura y ella se levanta muy digna me mira la cara y me dice ¿qué pasa? ¿es que yo no puedo ensayar o qué? y esa fue la anécdota ¿no? bueno pues hay que decirle a la gente que de estas anécdotas hay muchas muchísimas en el libro que hace un recorrido muy interesante por todo lo que fue un género el género del cine ese que los que tenemos ya unos cuantos añitos nos acordamos muy bien que las nuevas generaciones les sonará esto un poco novedoso porque han conocido solamente el porno pero el cine clasificado ese fue un arte un arte muy digno que levantaron gente como Ricard que luego las circunstancias del destino ¿cómo fue ese cambio a irte hacia la parte teatral amigo? bueno yo siempre he hecho teatro mi tío era actor de teatro yo desde niño he hecho teatro televisión y cine como actor desde muy pequeño luego a partir de los 15 años me interesó pasar al otro lado ¿no? y ver cómo funcionaba la parte detrás de la televisión o del cine con lo cual ahí empecé a introducirme en el mundo de la dirección y todo eso pero fíjate fíjate qué cosas esto no lo puedo explicar en el libro porque sería como desvelar parte de mi personalidad como Ricard Reward pero yo hacía estas películas porque ganaba mucho dinero en ese momento y las invertía en una pequeña compañía de teatro musical la primera que existió en España de teatro infantil musical con la que hicimos una versión de Godspell se llamó Los Bells colorines y otra versión que era el pequeño príncipe en musical cuando no había musicales en España y sobre todo no había en el teatro infantil ahora todo el mundo hace musicales pero cuando yo empecé nadie los hacía porque además nosotros íbamos con los micros con cable con una orquesta tocando o sea éramos un poco serios y en estas compañías debutaba gente como Carmen Enconesa por ejemplo Carla Sabaté Pera Ponce Ángels Winalons muchísima gente que hoy Mireia Ross mucha gente que hoy se han dedicado ya al cine al teatro con una presencia maravillosa pero que empezaron en esta compañía pequeñita que se llamaba compañía Badaboli que en castellano quiere decir compañía que va de culo y yo invertía mi dinero en esto Claro Oye y luego paso siguiente fue crear Memory Bueno eso ya fue cuando empezó el boom de los musicales gracias sobre todo a un musical que no era realmente un musical era como una revista musical que se llamó Memory que lo hicimos en el Teatro Tivoli de Barcelona con un éxito tremendo estuvimos dos años haciéndola más tres años de gira luego fuimos a Madrid se llamó Melodías de Broadway pero eso provocó que a la gente joven sobre todo le interesara saber de dónde venían esas canciones que nosotros poníamos en este espectáculo que era como un espectáculo hecho con pequeñas canciones de distintos musicales que la gente entonces no conocía imagínate hacíamos una de los miserables otra de fantasma de la ópera pero en aquel momento no había la manera de viajar tan rápida a Londres a New York y no se conocían estos musicales los discos eran de vinilo y había que comprarlos en Andorra apenas había en España o sea que les descubrimos un mundo que no conocían esas canciones de Cole Porter de Gershwin de Irving Berlin y entonces les contábamos bueno pues esta canción pertenece a este musical y entonces ellos se interesaban gracias a eso empezó realmente un interés muy grande por el teatro musical y yo quería hacer mi sueño era hacer West Side Story entonces pensé que la única manera de hacer West Side Story es crear una escuela para preparar a los chicos jóvenes para hacer West Side Story entonces me fui a New York y estuve una semana una cosa así viendo cómo funcionaba la escuela de fama que está en el Lincoln Center delante del Lincoln Center y ahí aprendí más o menos cuál era la temática más interesante claro no nos podíamos ni acercar ni de lejos a lo que hacían allí pero sí conseguí encontrar la manera que luego la ha copiado todo el mundo o sea todas las escuelas de teatros musicales que hay en España siguen el temario que yo inicio gracias de nada lo de siempre lo de siempre no pero hay que reconocer que han cambiado mucho las cosas porque hoy en día por ejemplo algo que era impensable hace años como era afrontar musicales como Billy Elliot como Annie con niños con niñas y tal ahora los niveles de formación afortunadamente han mejorado mucho tanto en Madrid como en Barcelona y en en toda España en toda España yo estoy sorprendido porque cuando he hecho algún casting pues se han presentado muchísima gente y lo difícil es escogerlos porque todos son muy buenos la gente está absolutamente preparada más que hace 20 años cuando yo empecé ahora es una locura ahora lo difícil yo he llegado a hacer un casting y de entre dos personas que me parecían buenas exactamente igual decidirlo a cara y cruz porque no sabía con cuál quedarme claro bueno ya para terminar quiero recordarle a la gente que Ricardo Iguan como director teatral no solamente de musicales es sumamente prestigioso y no solamente en nuestro país sino también allende nuestras fronteras en Italia en Rumanía donde donde tiene varios espectáculos y eres muy reconocido ¿sientes que eso de no ser profeta en tu tierra es verdad que eres más reconocido fuera que en casa? bueno ahora sí en este momento sí evidentemente ahora sí pero hubo un momento en que sí que era reconocido en mi tierra o sea lo que pasa que en España tenemos la gran virtud o gran defecto dile como quieras de ensalzar a una persona tardar a diez segundos en ensalzarlo y un segundo en tirarlo a la tierra o sea somos fantásticos ensalzando y machacando lo mismo hacemos bien una cosa como otra a mí no me han machacado mucho solamente los críticos y alguna gente de la profesión que siempre me han mirado por encima del hombro me han llegado a decir que yo era el tonto de los musicales cuando no se hacían musicales luego estos que me decían que yo era el tonto de los musicales han acabado haciendo musicales pero en fin me da igual porque como yo digo siempre a mí me da igual todo yo sigo mi camino sigo trabajando en Rumanía tengo como una con una socia un teatro tenemos en Rumanía en este momento hay doce espectáculos míos en Rumanía he tenido tres espectáculos dando vueltas por Italia he estado en Brasil en Alemania y sigo ahí bueno y siendo un genio y por cierto con una hija maravillosa también Senia que también está triunfando muchísimo cosa que nos pone muy contentos con Sergio Pérez Bencheta en Ladies pero bueno de esto ya hablaremos más adelante porque la vamos a buscar para que nos lo cuente ella este número es para Rica Reguán y buscaremos otro número para Senia Reguán me parecerá muy bien porque cada uno tiene un camino y ella ha escogido un camino distinto al mío afortunadamente para ella mucho más intelectual mucho más cultural lo mío ha sido más de entretenimiento casi siempre me ha tirado más la parte comercial y he tenido la suerte de tener productores al lado que me han ayudado mucho me han entendido y no me han molestado nunca mi último productor con el que llevo trabajando casi 10 años que es de Extremadura José María Parejo es un tío fantástico en donde cada día me dice bueno y que vamos a preparar o sea eso no es muy habitual luego está Jesús Timarro que nos deja su teatro nos pone a huevo el Festival de Mérida no puedo quejarme he tenido una vida bastante buena en el mundo teatral claro ahora yo ya tengo una edad sale gente joven sale gente empresarios con mucho más dinero que pueden comprar cosas que yo no podía comprar en aquel momento pero no me quejo estoy bien soy feliz porque además con la gente que he trabajado con el 90% de la gente que he trabajado somos amigos hay un 10% que son enemigos pero bueno habiendo trabajado con tanta gente es pocos enemigos los que tengo obvio y para los que amamos el teatro musical un referente y un maestro te quiero mucho Ricardo me ha alegrado tenerte y escuchen señoras señores compren clasificada S que es clasificada S un lujo un libro para reír sobre todo para reír para divertirse riendo y recordando que nosotros algunos de nosotros formamos parte de esa época por supuesto que sí Ricardo un abrazo enorme amigo mío gracias cuídate gracias adiós gracias gracias